El Cuerpo Bombero está muy comprometido con nuestro ministro de Gobernación, don Carlos Diergaín. Ese es el compromiso que tenemos con el gobierno del presidente Bukele, responder, atender y dar la respuesta proficia de personas para garantizar la vida y sobre todo los bienes de toda nuestra población. Gracias a Dios hemos logrado cumplir este objetivo. Sabemos que hay pérdidas, pero más importante la respuesta y que no haya personas que hayan sufrido una lesión y sobre todo hayan perdido afectadas. Nuestro equipo se encuentra a más de 17 bomberos acá, hay 12 estaciones que estamos acá, Andrés Motobomba, el Ejército, la PNC, están los equipos de socorro que nos están ayudando, hay más de 100 personas trabajando y nos sentimos muy orgullosos de que podemos responder. Por supuesto habrá mucha investigación, sé que hay preguntas, pero por el momento no tenemos todavía ninguna hipótesis, estamos evaluando, primero vamos a terminar de liquidar con todo el equipo para garantizar que podamos acercar y verificar y tomar la información, así como también los testimonios de la gente, que ayuda siempre para hacer más eficiente nuestra investigación y por supuesto llegar a la conclusión de lo que fue el posible inicio de este juego en esta zona.